¡Hola! Soy Rosy de Catastrofa La Cocina y hoy voy a preparar el famoso Pan Francés. Una baguette que queda muy crujiente por fuera y suave por dentro. Además, es una receta para la cual no necesitas amasar. Y vas a utilizar solamente 4 ingredientes que son muy fáciles de conseguir. Pero, ¿Qué les parece si mejor? Vamos a ver la receta, quédense conmigo. Comenzaremos mezclando 500 gr de Harina de Trigo todo uso con 10 gr de Sal. No olviden que los ingredientes en gramos, tazas y algunos tips los encuentran también abajo del titulo, en la cajita de informacion. Continuando con la receta, vamos a hacer un huequito o un pozo en el centro de la harina. Y ahí vamos a vaciar 340 ml de agua tibia, no fría, no caliente. Y 2 gr de levadura seca de panadería, que equivale a 1 1⁄2 cucharadita al ras. Mezclamos el agua con la levadura. Y poco a poco, incorporamos la harina con ayuda de una paleta. Esto lo puedes hacer también con tus manos si lo prefieres, pero la masa quedará muy húmeda y se te pegará mucho. Y bueno, ya que no veas harina suelta y ya que has formado tu masita, que debe de estar húmeda. Es momento de cubrir y dejar reposar nuestra masa por unos 30 minutos. Solamente. Entonces, nos vemos en unos 30 minutos. Dicen que ponerse la ropa al revés significa que vas a recibir regalo. La verdad yo pienso que solo me estoy volviendo un poquitito loca. Después de media hora, destapamos nuestra masa, mojamos nuestras manos con un poquito de agua. Y haremos 4 pies, uno por cada lado, estirando la masa y doblando por encima, tal como se muestra en el video. Y vamos a dejar reposar nuestra masa otra media hora. Repetimos la misma operación, mojamos las manos y hacemos 4 pliegues. Ahora, removemos la masa y untamos un poco de aceite en el bol. Colocamos nuevamente nuestra masa dentro con los pliegues abajo. Le untamos un poquito de aceite por encima para que no se seque. Cubrimos con papel film o con alguna tapita. Dejamos bien cubierto nuestro bol. Ahora si, vamos a llevar al refrigerador de unas 8 a 14 horas. Yo deje mi masa 12 horas en el refrigerador. Así que ahora vamos a remover el plástico. Espolvoreamos harina en una superficie limpia y seca. Y colocamos ahí nuestra masa. La sacamos del bol con cuidado, con ayuda de una palita o con nuestras manos enharinadas. Hacemos un rollito sin remover las burbujas que se formaron. Y vamos a dividir en unas 3 a 4 porciones. Yo hice 3 porciones de 281 a 285 gr cada una. Tomamos una porción, colocando la parte más seca abajo para que no se pegue a la mesa. Presionamos con nuestros dedos. Doblamos por los lados. Y vamos enrollando, tal como se muestra en el video. Ya que tenemos listas nuestras 3 porciones, cubrimos y dejamos reposar de unos 15 a 30 minutos. 2 minutos. Puedes untarles un poco de aceite por encima antes de cubrirla con el trapo para que no se seque. Pero esta vez yo estoy usando un trapo húmedo y es por eso que no voy a usar el aceite. Yo dejé reposar mis porciones 20 minutos. Ahora espolvoreamos la harina en nuestra mesa de trabajo. Tomamos la primera porción que formamos y vamos a colocar la parte más seca abajo para que no se pegue a la mesa. Formamos un rectángulo y vamos enrollando, empujando y presionando con nuestros dedos, tal como se muestra en el video. Al final vamos a sellar muy bien, pellizcando la masa y colocando las costuras abajo. Estiramos con nuestras manos al tamaño de nuestra bandeja, yo las hice de unos 40 centímetros de largo y presione muy bien las puntas. Colocamos en papel para hornear el harinado. Hacemos dobleces entre cada una de nuestras barritas. Untamos un poco de aceite por encima para que no se seque. Colocamos a los lados algún rollito de papel de hornear, papel aluminio, lo que tú tengas en casa. Para que así nuestras barras mantengan su forma y crezcan hacia arriba y no a los lados. Cubrimos y dejamos reposar a que doblen su tamaño, de unos 30 a 45 minutos. Unos 15 a 20 minutos antes de meter tu pan al horno, enciéndalo a 250 grados centígrados. En ese momento, también coloco una bandeja honda en la parte de abajo de tu horno. En donde vas a vaciar el agua para vaporizar tus panes. Y arriba puse otra bandeja en donde colocaré mis panes. La he puesto boca abajo porque es una bandeja honda y en mi caso no doran muy bien por lo mismo. Si tu bandeja es más delgadita, no vas a tener este problema. Y esta en la parte de en medio, porque sé que así se cocinarán mejor mis panes. Pero si tu sientes que estarán muy cerca de la fuente de calor, entonces puedes bajar tu bandeja. Después de 45 minutos, mis panes han doblado su tamaño. Los colocaré en una madrita para llevarlos al horno. Y voy a hacer 4 cortes en cada uno, rápidos y con decisión. Aquí debes de usar un cuchillo con mucho filo o una navaja para panes. Y ahora si, vamos a llevar al horno que ya debe de estar a 250 grados centígrados. Vamos a ayudarnos con el papel de hornear para colocar dentro nuestros panes. Y vaciamos una taza de agua caliente en la bandeja que pusimos abajo, para comenzar a generar el vapor. Vamos a cocinar nuestros panes de 20 a 30 minutos. A los 15 minutos, revisa tu pan. La bandeja que pusiste abajo no debe de tener agua. Si aún no se ven doraditas tus barras, rociales un poco de agua por encima. Deja de unos 5 a 15 minutos más a que las veas doraditas y puedes revisar, tocando un pan debe de sonar hueco. Mis baguettes estuvieron listas en 20 minutos. Si por alguna razón sientes la corteza de tu pan un poco dura, rocía con un poco de agua y cubre muy bien con 2 trapos. Después de 5 a 10 minutos, notarás ya como tu pan está crujiente por fuera y suave por dentro. Después de esto, transfiere inmediatamente a un rack para dejar enfriar completamente antes de cortar. Y pasa a obtener un pan que queda crujiente por fuera y suave por dentro. Un pan que a mi me encanta para preparar mis tortas o para acompañar mis comidas. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado como prepare este pan francés Baguette. Y si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.